Nunca más volveré a escuchar Tus buenos días al despertar Si ya te vas Quiero recordar Tantas cosas pero no verás No importa que me entiendas Simplemente vamos a terminar, ¿me entiendes? ¿Qué crees? ¿Que me voy a asustar porque vas a terminar conmigo, idiota? Entonces terminemos con esa relación, pues ¿Estás robando? ¿Qué te pasa? Si todas las cosas frías Son de las rutinas Me encantaré Es la última taza que Me tomaré Por la ventana se ve El viento en ar Arrastrando nuestro ayer hhhh Yeah, la última taza que vamos a vivir